...que pasa a lo largo de tu longeva vida. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede en realidad cuando fallas y pierdes? ¿Qué sucede cuando estás constantemente intentando algo, pero no funciona y sigues topando con esa pared imaginaria a la cual siempre llegas al final? O ganas, o pierdes. Malgastas, o creas. Porque ganar o pasar un examen, entregar una tarea, no es algo de una sola vez. Es algo que tienes que hacer todos los días, en todo momento. Porque no solo se trata de hacer las cosas bien una vez, y listo. Tienes que hacerlas bien siempre que te sea posible. Porque ganar, el éxito, o incluso perseguir la excelencia, es un hábito. Y si nos ponemos a pensar un poco y vemos la otra cara de la moneda, perder también lo es. Entonces, ahora entiendes el punto, ¿cierto? Porque no se trata de solamente querer hacer bien las cosas y tener la mente positiva. Se trata de hacerlas. Tienes que poner en práctica eso que tanto dices. Porque de querer, todos queremos. Pero al momento de hacerlos, cuando muchas personas se echan para atrás, llegar a ese punto en donde más que lo intentan, y por más que lo intentan, siempre fallan. Topan con esa pared imaginaria que no los deja avanzar. Y aquí, es cuando te hago la primera pregunta. ¿Tú cómo pasarás esa gran pared? Porque quieras o no algún día, toparás con ella. Pero si eres lo suficientemente inteligente, la pasarás sin ningún problema. El triste, perezoso, flojo y conformista, ni siquiera intentará escalar la pared. Solo se quedará ahí sintiendo lástima de sí mismo, como siempre, y volverá al inicio. En cambio, el orgulloso y motivado, tratará de escalar la pared hasta el cansancio, y probablemente la cruce. Pero, el inteligente, simplemente le dará la vuelta a la pared, siguiendo así con su camino. Porque no se trata de fuerza bruta, coraje y determinación para poder atravesar un obstáculo o lograr un objetivo. Claro, estos son parte del proceso. Pero a veces lo más importante es la paciencia, el análisis y la inteligencia. Porque teniendo estas tres, no habrá nada que te detenga. Es por eso que solo el 1% tiene éxito en las cosas que se propone. Hoy es un buen día, ¿sabes? Buen clima, una buena taza de café y buena salud. Ah, y estoy aquí platicando un momento contigo. Esperando que entiendas un poco más sobre cómo funcionan las cosas. El por qué a veces es necesario que alguien te diga la otra cara de la moneda. Y así poder bien las cosas, como en realidad son. Crea buenos hábitos. Crea en ti y por más alta que seas a gran pared. Bueno, ya sabes qué hacer. Este es el sendero de la vida. No te rindas y sé parte de ese 1%. Échale ganas a la vida. ¿Qué tal? Espero que te haya gustado el video del día. Importante, ¿no? Para poder considerar que tenemos que exigirnos más para poder avanzar. Bueno, ya. A ver. El día de hoy, muchachos, nos toca hablar acerca de un tema importante. Un tema sumamente importante. Un tema sumamente importante. Vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar de los mercados. Los mercados. Bien, así que vamos a ver. Hola, Yasmín Valerio. Buenas tardes. Mariluz. Guau. ¿Qué pasó? ¿Quién se rayó? Mariluz. Mariluz, ¿qué pasó? Se rayó tu teclado, Mariluz. No te preocupes, Mariluz. No te preocupes. Se rayó tu teclado, digo, ¿no? El gato. El gato. Ya. Bien, entonces, el siguiente video que vamos a ver ya es, implica hablar acerca del tema. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar de los mercados y la estructura de los mercados. Así que, vámonos con todo. En la clase de hoy vamos a aprender qué es un mercado. Y es que, cuando normalmente le preguntamos a los alumnos, la mayoría de ellos piensan en el típico mercado de abastos, donde lo que se vende es, pues, fruta, carne, pescado, etcétera. Sin embargo, cuando en economía hablamos de un mercado, no nos estamos refiriendo a este lugar físico, sino que un mercado va a ser el conjunto de compradores y de vendedores que intercambian un producto mediante un pago determinado. Así, por ejemplo, si lo que estamos hablando es del mercado de los tomates, nos referimos a todos los compradores y todos los vendedores que intercambian tomates a un precio determinado. Así, por lo tanto, podemos hablar de muchos mercados diferentes. El mercado de los tomates, el mercado del aceite de oliva, el mercado del café, el mercado de la vivienda, etcétera. Pues, en las siguientes clases, nosotros nos vamos a centrar en los mercados competitivos. Es decir, en aquellos en los que hay muchos compradores y muchos vendedores, de manera que ninguno de ellos puede influir en el precio. Cuando decimos que no se puede influir en el precio, es que estos no pueden ser fijados por caprichos de una empresa, sino que el precio suele ser resultado de la negociación entre todos los compradores y todos los vendedores. Que es lo que entendemos como el resultado del libre juego de la oferta y la demanda. Sin embargo, tenemos que comprender que no todos los mercados son competitivos. Hay algunos de ellos, como el de la electricidad, en el que hay muy pocos productores. Y por ese motivo, las empresas sí van a tener capacidad para influir en el precio. Aquí ahora mismo, en este punto, tú puedes estar diciendo ¡Buf, Javi! A mí no me queda muy claro cuando un mercado es competitivo y cuando uno es no competitivo. Pues no te preocupes, porque nosotros vamos a hacer como un niño cuando quiere empezar a andar. Vamos a ir pasito a pasito. Lo más importante, lo primero, es que entendamos cómo funciona un mercado competitivo. Porque al entender cómo funciona, va a ser mucho más sencillo diferenciarlo de un mercado no competitivo. Y para comprender este funcionamiento, necesitamos el modelo de la oferta y la demanda. El cual se compone de cinco elementos básicos. La curva de demanda, la curva de oferta, los factores que pueden hacer que la curva de demanda o de oferta se desplace, el equilibrio de mercado y los cambios que se producen en el equilibrio cuando las curvas de oferta o de demanda se desplazan. Pues en las siguientes clases vamos a ir examinando uno a uno todos estos elementos. Así que no te las pierdas, porque sin duda las que vienen son las clases más sublimes de cualquier curso de economía. Nos vemos, como siempre, en la siguiente clase. En la clase de hoy vamos a ver las estructuras. Ya, acuérdate. Con lo primero que hemos analizado es qué es un mercado. Ahora las estructuras de mercado. Es importante siempre ver los dos vídeos juntos para que podamos entender mejor lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya, así que veamos las estructuras de mercado ahora. Aquí lo importante es que entiendas que no todos los mercados son iguales ni funcionan de la misma manera. Y según se den una serie de características u otras, vamos a ver que el comportamiento de las empresas puede ser muy diferente. En la clase de hoy nos vamos a centrar principalmente en cuatro características que pueden tener los mercados y sobre todo vamos a ver cómo las empresas que estén en cada uno de estos mercados pueden tener más o menos influencia en el precio. Es decir, si pueden subir el precio del producto más o menos. La primera de las características que vamos a ver es el número de vendedores. Por un lado tenemos algunos mercados en los que hay muchos vendedores. Piensa por ejemplo en el mercado de la fruta, de las hortalizas o de los vegetales. Tenemos miles de agricultores que producen productos como por ejemplo patatas, manzanas o tomates. Es decir, que como consumidores tenemos muchas alternativas donde elegir. Lo mismo ocurre por ejemplo con los bares y con los restaurantes. Tenemos muchísimas opciones a donde acudir. Sin embargo, esto no ocurre en todos los mercados porque en algunos hay pocos vendedores. Yo te voy a poner algunos ejemplos y un ejemplo muy claro es el de los refrescos. En muchos países prácticamente el 100% de los refrescos lo venden entre Coca-Cola y Pepsi. Por ahí hay que pensar que Coca-Cola y Pepsi son además los dueños de otros refrescos como Fanta, Mestee, 7up, Sprite. Por lo tanto, si compramos un refresco prácticamente solo tenemos dos opciones. O compramos un refresco de la marca Coca-Cola o compramos un refresco de Pepsi. Algo parecido no os ocurre con los sistemas operativos de los ordenadores. No tenemos muchas alternativas donde elegir. Para que te hagas una idea, el 90% de las personas que usan un sistema operativo usan Windows de Microsoft. Es decir, prácticamente todo el mundo usa Windows. Y luego hay una poquita gente que usa Macintosh, el sistema de Apple o algún otro sistema diferente. Pero si te das cuenta, no tenemos muchas opciones donde elegir. Esto, ¿qué repercusiones tienen los precios? Pues en aquellos mercados en donde hay muchos vendedores, como puede pasar por ejemplo en el mercado de tomates, el de patatas o el de manzanas, ahí como hay tantas empresas compitiendo entre ellas, no tienen mucha capacidad de subir los precios. ¿Por qué? Porque si de repente un agricultor quisiera poner el precio de las patatas o el precio de las manzanas muy alto, los clientes tendrían muchas opciones donde elegir. Le dirían, oye, no te vamos a comprar a ti, compramos a otro agricultor que tiene el precio más barato. Pero en aquellos mercados donde hay pocos vendedores, como no tenemos muchas alternativas, no pueden subir el precio. Porque Coca-Cola y Pepsi dicen, oye, es que o nos compráis a nosotros o no tenéis más opciones. Os podemos poner un precio más alto. Y lo mismo con Microsoft y con Windows. Nos pueden subir el precio del sistema operativo porque apenas tenemos otras opciones. Luego tenemos la segunda de las características, que es la diferenciación del producto. Aquí tenemos algunos mercados en los que los productos están muy diferenciados. Esto ocurre, por ejemplo, en el mercado de los coches. Si echamos un vistazo, podemos comprobar que tenemos más de 150 marcas de coches con muchísimos modelos diferentes. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que sería un coche Mercedes de un coche de la marca Peugeot. Y dentro de Mercedes no es lo mismo la clase A que la clase C. Es decir, nosotros podemos diferenciar claramente los diferentes productos. Sin embargo, luego tenemos otros mercados con los productos homogéneos. Es decir, que son más parecidos entre sí. Esto ocurre, por ejemplo, con muchos productos de cocina como puede ser la harina, el azúcar o la sal. Vemos que, aunque podemos tener diferentes alternativas de diferentes marcas, los productos son más parecidos. Es decir, no hay una gran diferencia entre el azúcar que me puede vender una empresa y el azúcar que me vende otra empresa diferente. De nuevo, esto tiene repercusiones en el precio. En aquellos mercados en los que los productos son más diferenciados, como por ejemplo ocurre en el automóvil, vemos que las empresas nos pueden cobrar precios muy diferentes. Está claro que el precio de un coche Mercedes es muy diferente al precio de un coche Peugeot. Sin embargo, en aquellos mercados en los que tenemos los productos más homogéneos, son más parecidos, vamos a ver que las empresas no nos pueden hacer tanta diferencia en el precio. Si nos fijamos en el precio del azúcar o de la sal de las diferentes empresas, vemos que es un precio muy parecido. La tercera característica son las barreras de entrada. Nosotros decimos que en un mercado hay barreras de entrada cuando existen una serie de dificultades para que entren nuevas empresas a competir. Así, tenemos algunos mercados en los que hay muchas barreras de entrada, como yo te he puesto ahí, que es el ejemplo del mercado del taxi. En muchos países, para ser taxista, el gobierno te tiene que dar una licencia y la cantidad de licencias está reducida. Es decir, yo ahora mismo no podría coger un coche y decir oye, a partir de mañana soy taxista. Por lo tanto, hay una barrera de entrada. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, los bancos, las eléctricas o las gasolineras. No puede coger cualquier persona y montar una de estas empresas. Por lo tanto, en todos estos mercados, en el del taxi, los bancos, las eléctricas o las gasolineras, hay barreras de entrada que impiden a cualquier persona que quiera montar una de estas empresas. Bueno, las licencias solo son uno de los tipos de las barreras de entrada. En otras clases posteriores vamos a aprender que hay otros motivos que impiden a nuevas empresas entrar en algunos mercados. No todos los mercados, obviamente, son así, sino que luego tenemos otros mercados en los que no hay barreras de entrada. Por ejemplo, yo te he puesto el ejemplo de una panadería. Cualquiera puede coger mañana y montar una panadería. No hay absolutamente nada que se lo impida. Nuevamente, esta característica también va a tener repercusiones en el precio. Fíjate que si existen barreras de entrada, como hemos dicho que pasa con los taxis o con las eléctricas o las gasolineras, eso va a hacer, al fin y al cabo, que haya pocos vendedores. Es decir, como no pueden entrar nuevas empresas, va a haber unas poquitas empresas en el mercado. Aquí lo que sucede es lo mismo que pasaba antes con los refrescos o que pasaba con el sistema operativo de Windows. Las empresas se aprovechan de que son poquitas y como no tenemos más alternativas, pueden subirnos el precio. Sin embargo, cuando no hay barreras de entrada, como ocurren las panaderías, normalmente vamos a ver que hay muchos vendedores y que, por lo tanto, las panaderías no tienen tanta capacidad. Porque si nos intentan subir el precio, nosotros tenemos muchas opciones. Oye, si nos pones ahí el precio del pan muy caro, nosotros nos vamos a otra panadería. Y así llegamos a la cuarta de las características, que es cuánta información hay en un mercado. Hay algunos mercados en los que hay mucha información. Es decir, que la gente sabe de sobra cuáles son los precios y las características de muchos o de todos los productos. ¿Qué sucede? Que con el gran desarrollo que está teniendo Internet, ahora vemos que cada vez hay más comparadores de precios, más buscadores e incluso redes sociales en las que la gente da su opinión de los diferentes productos. Por eso vemos que cada vez hay en muchos más mercados más información. Sin embargo, hay otros mercados en los que hay poca información. Un ejemplo clásico que se pone de mercado con poca información es el mercado eléctrico, que se dice que es muy opaco, porque es muy complicado saber cuál es el verdadero costo de la electricidad y por qué motivos en muchas ocasiones suben los precios. De hecho, hay un dicho que dice, si te han explicado cómo funciona el mercado eléctrico y lo has entendido, es que no te lo han explicado bien. La existencia de información también va a tener repercusiones en el precio. Cuando estamos en algunos mercados con muchísima información, las empresas no van a tener tan fácil subirnos el precio, porque nosotros estamos plenamente informados y sabemos que esa empresa nos está poniendo un precio más alto, pero que tenemos otras con el precio más bajo y por tanto no le compraremos. Por ese motivo, en mercados con mucha información, vemos que las empresas no tienen esa facilidad para subirlo. Sin embargo, en otros mercados en los que vemos que hay poquita información, como el mercado eléctrico, las empresas aprovechan de esa poca información para poder subirnos el precio. De hecho, los elevados precios son una queja muy común en el mercado eléctrico. En definitiva, que el funcionamiento de cada mercado va a depender de esta combinación de las diferentes características, es decir, del número de vendedores, de lo diferenciado que es el producto, de las barreras de entrada y del tipo de información que haya. Nosotros hemos visto que hay algunas características que van a hacer que las empresas tengan influencia en el precio, es decir, que puedan llegar a subirlo. Estas características, vamos a recordarlas, era que en el mercado hubiera pocos vendedores, que hubiera productos muy diferentes, que hubiera muchas barreras de entrada y que existiera poca información. Hemos dicho que cuanta más de estas características se cumpla en el mercado, pues las empresas tendrán más influencia en el precio y podrán subirlo. Bueno, fíjate que las imágenes que tenemos aquí de los refrescos de cola, de los coches, del mercado eléctrico o de los taxis, son ejemplos de mercados en los que habitualmente las empresas suben el precio. Sin embargo, puede darse justo la situación contraria, es decir, podemos tener mercados en los que hay poca influencia en el precio. Bueno, para eso tiene que suceder todo lo contrario, es decir, que haya muchos vendedores, que haya productos homogéneos, que haya pocas o, mejor dicho, ninguna barrera de entrada y que haya mucha información. Si se cumplen estas cuatro características, diríamos que ahora las empresas no tienen influencia en el precio. Por lo tanto, y como resumen final, nosotros vamos a estudiar que existen dos tipos de mercados. Lo primero, partimos, ya lo he dicho, de esta combinación de características que tenemos. Teniendo en cuenta estas diferentes combinaciones, hemos visto que si se dan las cuatro últimas características que acabamos de explicar, estamos en lo que se llama mercados competitivos. Esos mercados competitivos son aquellos en los que las empresas no pueden influir en el precio y se llaman de competencia perfecta. Sin embargo, hemos visto que había otra combinación de características que en este caso nos llevaba a mercados no competitivos, también llamados de competencia imperfecta. Ahí hemos dicho que cuantas más de esas características se cumplieran, lo que iba a ocurrir es que las empresas pueden influir mucho más en el precio. Es decir, en estos mercados no competitivos, el precio siempre será mucho más alto que en estos mercados competitivos en el que las empresas no podían influir el precio, es decir, no podían subirlo. Y ahora en las siguientes clases vamos a concretar más estos tipos de mercado y ver todas sus características. Así es, entonces, con estos videos, ¿qué es lo que hemos visto? Pues no, las estructuras de los mercados, ¿no? Y es más, y de ahí parte los videos de competencia perfecta, ¿no? Bueno, parte también los videos de competencia imperfecta, ¿no? Las competencias monopolísticas, los monopolios, pero eso ya son videos más que todo, pues, ya son videos más individuales, ¿ok? Ahora, mira, lo que hemos visto son dos videos, dos videítos en los cuales uno nos ha mostrado qué es un mercado, ¿ya? Y la otra es cómo es la estructura del mercado. Y si te das cuenta que a partir de la estructura del mercado ya podemos hablar de mercados competitivos y los mercados no competitivos, ¿ya? Los mercados competitivos que son la competencia perfecta y los no competitivos que son la competencia imperfecta. Entonces, hay videos y lo vamos a ver después, en breve lo vamos a ver, pero vamos a ver ahorita es a mostrar nuestras diapositivas para poder avanzar, avanzar. Es importante avanzar, ¿ah? Con la parte teórica. Aquí está. ¿Listo? Ahí está. ¿Cómo, qué tan importante son los mercados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, es un mercado, es el conjunto de mecanismos mediante el cual los compradores y vendedores de un bien entran en contacto para comercializarlo según el punto de encuentro entre los compradores y vendedores, ¿no? Para que exista un mercado necesitamos que existan elementos, ¿ya? Los elementos son primordiales, son importantísimos para la formación de un mercado, ¿ya? Las mercancías. Dicen que son primordiales, ¿por qué? Porque si no hay mercancías, no hay mercado. No puede haber mercado si no hay ese producto que se va a ofrecer, que se va a intercambiar. Pueden ser bienes, pueden ser servicios o pueden ser factores productivos, ¿ya? La oferta, ese elemento importante, pues, no para realizar el intercambio. Sabemos muy bien que la oferta es el elemento vendedor del producto, el que va a vender. Entonces, si no hay una, si no hay alguien que lo venda, si no hay alguien que venda, entonces no hay mercado tampoco. Así hay mercancía, ¿no? Así hay mercancía. Si no hay nadie que lo ofrezca, no hay mercado, ¿ya? Demanda. El comprador, el que va a adquirir el producto, ¿ya? Entonces, también es importante, ¿no? Así haya mercancía, haya alguien que venda. Si no hay nadie que lo compre, no hay mercado tampoco. No hay mercado. Entonces, estos tres elementos son primordiales. Entonces, claro, el precio aparece después en la edad moderna para poder facilitar, agilizar el intercambio, ¿no? O sea, debe tener un precio, ¿no? Debe tener un precio. Y es más, es más, por si acaso, si hay un intercambio directo, también el precio es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos determina el valor de cambio. Yo no voy a intercambiar de repente un producto que no sea, o que no sea de gran utilidad. Por eso es importante también saber o conocer cuál es el precio del producto, ¿ok? Entonces, es importante, chicos, reconocer que el mercado es el punto de encuentro entre comprador y vendedor. Claro, no es necesariamente físico. Ahora, ahorita, por ejemplo, estamos haciendo un punto de encuentro vía la plataforma Zoom, ¿ya? O puede ser en la misma calle, o puede ser en una casa, o puede ser en un local, pero lo importante es que se encuentren estos dos agentes, el vendedor y el comprador. Para determinar las clases de mercancías o de mercado, mejor dicho, es importante establecer ciertos aspectos. Según la mercancía que se va a intercambiar, según el acceso a las personas, según la cantidad o el volumen o amplitud que hay que intercambiar, la cualidad del mercado, la formalidad, la permanencia, entre otros, ¿no? Y las bolsas. ¿Ya? Vamos a clasificarlo primero según las mercancías que se intercambian. Bienes, no, mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. ¿Ya? El mercado de bienes y servicios que vende, ¿cuál es la mercancía que ofrece? Pues bienes y servicios. Y en el mercado de factores se venden factores productivos, trabajo, capital y tierras, ¿no? Se venden, pueden venderse tierras también. ¿Ya? Según el acceso a las personas, hay mercados abiertos y mercados cerrados. Según la cantidad o la amplitud de los productos a intercambiar, mayoristas y minoristas. Según la cualidad del mercado, mercado real, que vende productos que sí son conocidos y el mercado potencial de aquellos mercados, aquellos mercados que venden productos que, que tienen cambios, evolucionan. Ese es el mercado tecnológico, podría decirse, ¿no? Mercados de celulares, de computadoras, entre otros. ¿Ya? Esas son las seguras cualidades del producto que se va a intercambiar, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, según la formalidad, están los mercados formales y los informales. En breve lo vamos a ir analizando. Y según la permanencia, ¿no? O según el, el, el periodo, el tiempo, ¿no? ¿Ya? Mercados que pueden ser permanentes y temporales. Y las bolsas, ¿no? La bolsa de valores y la bolsa de productos. Vamos a analizar uno por uno. Según el acceso a los mercados. El mercado puede ser, ¿no? Eh, abierto, ¿ya? Eh, siempre y cuando no existen restricciones para el ingreso de personas, de los agentes, ¿no? Los compradores o los vendedores. O sea, es un mercado abierto a la población, ¿no? Por ejemplo, el mercado de frutas, ¿no? En el mercado de frutas es un mercado que está abierto para la población en general. Y también pueden ingresar vendedores también, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos también al mercado abierto, ¿no? ¿Ya? Pero el mercado cerrado, un mercado cerrado es un mercado en la cual existen restricciones para su ingreso. Por ejemplo, la bolsa de valores de Lima es un mercado cerrado. ¿Por qué? Porque solamente permiten el ingreso, ¿ya? Permiten el ingreso de, eh, de los agentes de bolsa, nada más. ¿Ya? Un mercado abierto a los supermercados. Otro mercado cerrado a las universidades, porque solamente permiten el ingreso a los jóvenes que ingresen, o que, que aprueben, perdón, que aprueben el examen de misión en San Marcos. Otro mercado abierto podría ser las bodegas, los, las academias. Otro mercado cerrado pueden ser los clubes privados, que solamente ingresan los socios, ¿no? Entre otros, ¿no? Según el volumen transado, la cantidad de productos que se van a intercambiar. Mercados mayoristas venden productos al por mayor, o sea, en grandes cantidades, por docenas, sacos, en caja, ¿no? El mercado de productores en danita. Mi niña, va a salir un rato a pasear. Como está de vacaciones, que tiene que disfrutar salir un rato. Seguimos. Mercados mayoristas, mercado macro, por ejemplo. Ya, macro, está este, el mercado de productores en danita, el mercado de frutas también es un mercado mayorista, ¿no? Ya, unicachi. No, son mercados mayoristas. Ya. Mercados minoristas son aquellos que venden productos por unidad. Ya. La venta de pequeñas cantidades, ¿no? La bodega rosita, por ejemplo, a las bodegas. Las academias, ¿no? Venden una sola enseñanza preuniversitaria, ¿no? Pueden ser los colegios. Los hospitales, ¿no? Las compañías de seguros son en mercados minoristas, ¿no? Ya. Esos son las librerías farmacias, ¿no? ¿Ok? Mercados. Que venden productos minoría. Según el pío de funcionamiento de estos mercados, son mercados permanentes y mercados temporales. Un mercado permanente es un mercado que, cuyo funcionamiento se realiza durante todo el año. Está abierto todo el año. Claro, puede ser por horario, ¿no? Tambo, hay, por ejemplo. Tambo vende productos todo el año, ¿no? Y además hay tiendas que abren toda la noche. Existen, ¿no? Ya. Esos son mercados, las bodegas, los supermercados, los colegios, las academias, todo el año, ¿no? Mientras que los mercados temporales son aquellos que surgen en determinados periodos del año. Ya. Estos mercados, por ejemplo, existen mercados de corto plazo, ¿no? Las, las ferias mistura, las ferias del libro, las ferias navideñas, ¿no? Los circos, ¿ya? Son mercados, ¿no? Por ejemplo, la feria taurina de octubre ya está abriendo ahora, ¿no? Ya. La feria del pisco, ¿no? Las ferias escolares, entre otros. Ya. Esos son mercados temporales. Según el aspecto legal, de acuerdo a la formación de estos mercados, tenemos el mercado formal como un mercado que opera dentro del marco legal, ¿ya? Las normas legales peruanas. ¿Ok? Estos mercados se establecen, pues, ¿no? Este, de acuerdo a su suscripción, ¿no? Cumple con toda la normatividad. Peticiones, normas de salubridad, entre otros, ¿no? Los servicios de los supermercados peruanos, obviamente, ¿no? Los supermercados, los bancos, ¿no? Ahí está el mercado aeronáutico, ¿no? Entonces, esos son mercados formales, ¿no? Mientras que los mercados informales son aquellos que funcionan al margen de la ley. Ojo, claro, venden productos que sí son permitidos por el Estado, pero a veces por ciertas situaciones, por ciertas situaciones que sucede, pues, no, de repente falta de trabajo, necesidad de tener que trabajar. Entonces, se forman estos mercados y que no cumplen con todas las normativas, porque no tienen los suficientes recursos como para poder hacerlo, ¿no? Entonces, esos son mercados informales, ¿ya? Eso se manifiesta dentro de la informalidad, ¿ya? Por ejemplo, los mercados ambulantes, ¿no? Los mercados ambulantes son mercados informales, ¿ya? Dentro del aspecto legal también tenemos a los mercados ilegales. Un mercado ilegal es aquel que no solamente funciona al margen de la ley, sino que vende productos que son prohibidos por el Estado, ¿ya? El tráfico de drogas, el tráfico de órganos, la trata de blancas, el comercio de armas, ¿no? El contrabando, ¿ya? Y la piratería son mercados ilegales. Vende productos que están prohibidos por el Estado, ¿ya? El mercado negro es aquel en la cual se transan de manera clandestina bienes, divisas y activos producidos como consecuencia de las regulaciones estatales. O sea, ¿cómo surgen los mercados negros? Surgen cuando el Estado quiere controlar los precios. Si el Estado controla los precios y fija un precio por debajo del equilibrio, entonces ahí aparecen los mercados negros, ¿ya? Hay un seminario que después ya les voy a ir pasando la voz, en la cual vamos a hablar acerca del control de precios, discriminación de precios, ¿ya? Para que puedan ustedes hablar, porque se habla últimamente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, están utilizando bastante discriminación de precios, ¿ya? Que ayuda, precios máximos, precios mínimos, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a entender en la próxima, bueno, dentro de poco, ¿no? En seminarios, ¿no? Seminarios gratuitos, ¿ya? Esto es en cuanto a los mercados. Finalmente hay otros tipos de mercados, de mercado de divisas, de mercado de monedas extranjeras. Ya, ojo, si yo me voy a una casa de cambio, yo no voy a poder, no voy a comprar, pues, no, bolívares, ¿no? No puedo, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Compro dólares, ¿ya? Y me voy a ese país y los cambio por esas monedas. Ya, entonces, estos son mercados de divisas, las casas de cambio. Ya, y los mercados de capitales son mercados como la bolsa de valores también, ¿no? La bolsa de valores es un mercado de capitales, mercado bursátil también le llaman, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de mercados, las clases de mercados. Vamos a ver este video rápido nada más, este, para ver si, si podemos entender. Y de ahí a poco vamos a ir viendo, viendo los videítos individuales. Todavía tenemos, sí, todavía tenemos algo de aquí, ¿ya? Veamos este video. En este video daremos un panorama general de los tipos de mercados que podrías encontrar en una clase de economía, y vamos a ser precisos con nuestro lenguaje, porque con frecuencia escucharás palabras como competencia perfecta o monopolio u oligopolio en economía, incluso las escucharás en más ámbitos de tu vida. Ahora, antes de que entremos en esos términos, distinguiré lo que a veces se denomina mercado de productos y otros mercados que se conocen como mercados de recursos. Ahora, el mercado de productos es un mercado donde se está produciendo o lo que se está comprando y vendiendo es algo que la gente consumirá, y no sólo tiene que ser un producto físico, sino que también puede ser algún tipo de servicio. Por lo tanto, el mercado de camisas, de automóviles, o incluso un servicio podrían ser ejemplos de mercados de productos. Podría ser la declaración de impuestos, la declaración de impuestos. Todos estos serían mercados de productos, porque es algo que la gente consumiría. Yo llamaría a esto la declaración del impuesto del consumidor, no la declaración de impuesto empresarial. Así que esta es la declaración del impuesto del consumidor. Ahora, con base en mi aclaración, tal vez puedas adivinar de qué se trata un mercado de recursos. Estos son mercados para los insumos de otros productos, o incluso en la producción de otros recursos. Por lo tanto, estos serían los famosos insumos o factores de producción. Podría ser, por ejemplo, el mercado de trabajo, podría ser algo así como tierras de cultivo, donde las tierras de cultivo se utilizan para producir algo más. Podría ser el mercado de bienes de capital, tal vez robots para fábricas. Pero de cualquier manera, ya sea que estemos hablando de mercados de productos o mercados de recursos, podemos pensar en ellos en términos generales, basados en cuántos jugadores hay en el mercado, y cuán diferenciados están los jugadores en el mercado, y cuánto control tienen sobre el precio y cómo son las barreras para entrar en el mercado. Vamos a establecer un espacio aquí para explorar esto un poco, así que voy a configurar este espacio. Ahora, en el extremo del espacio, donde sólo tienes un jugador, cuando nos referimos a jugador en el mercado, es una empresa en el mercado, y digamos muchos compradores, muchos compradores. Probablemente estés familiarizado con la forma en que llamamos a este mercado o como llamaríamos a esta empresa. Es un monopolio, tiene el nombre de monopolio, de un juego famoso donde el objetivo de ese juego es tratar de ser la última empresa en pie, la empresa que logre tener todos los bienes inmuebles. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que describirían un monopolio? Bueno, un monopolio es una situación donde tienes altas barreras a la entrada. Alguien podría argumentar que son tan altas que son barreras insuperables, muy altas, altas barreras a la entrada de nuevas empresas. Y los monopolios a veces pueden ser controvertidos, pero no son necesariamente ilegales, de hecho en muchos países se puede otorgar un monopolio a una empresa a través de cosas como la propiedad intelectual o las patentes. Por ejemplo, si una compañía farmacéutica descubre una cura para una droga o algo para mantener una droga, bueno, podría otorgarse un monopolio para esa píldora por un periodo de tiempo, y el gobierno lo hace para que puedan recuperar su inversión en toda la investigación y desarrollo que hicieron. Lo que a menudo es ilegal en muchos países es que la empresa haga un mal uso de su poder de monopolio, pero de cualquier forma ahora vamos al otro extremo. Imaginemos una situación donde en lugar de altas barreras a la entrada no hay barreras, no hay barreras a la entrada. Ahora digamos que no hay diferenciación y tienes muchos jugadores, déjenme escribir, muchas empresas. Sigo queriendo decir jugadores, pero eso no lo deja tan claro, y en realidad permítanme decir muchas empresas y muchos compradores, muchos compradores. Ahora, este es un estado que a menudo estudiaremos en nuestra clase de economía, lo llamaremos competencia perfecta. Competencia perfecta. En un mundo de competencia perfecta las empresas esencialmente tienen que ser precio aceptantes, toman el precio de mercado cualquiera que sea, y hemos usado ese supuesto en muchas situaciones. Por otro lado, en un monopolio son fijadores de precios, son el único jugador en ese mercado. Ahora, en general, cuando algo se describe como perfecto generalmente es teórico, y también lo es la competencia perfecta. No hay mercados en los que pueda pensar que sean completamente perfectos, pero puedo pensar en mercados que están cerca de serlo. Por ejemplo, algunos productos agrícolas, digamos el mercado del azúcar. Así que el mercado del azúcar podría estar bastante cerca de la competencia perfecta, podría haber muchas empresas que serían los agricultores, los oferentes. Obviamente son muchos los compradores que quieren azúcar, habría algunas barreras de entrada. Necesitas saber cómo cultivar azúcar, necesitas una tierra adecuada para cultivar azúcar, pero hay muchos agricultores que podrían cambiar a la caña de azúcar o a la remolacha, que es de donde proviene la mayor parte del azúcar, con soya o viceversa. Por lo tanto, pueden cambiar los cultivos que siembran, y en general no hay mucha diferenciación entre obtener azúcar de una granja u otra, así que el azúcar estaría muy cerca de la competencia perfecta. Y es el caso de muchos productos agrícolas que tienen que ser precio aceptantes, sólo hay un precio de mercado, y el agricultor individual lo tiene que aceptar. Sin embargo, si en un momento dice que en realidad quiere cobrar un poco más por esa azúcar, no podrá hacerlo, sólo podrá tomar el precio que esté en el mercado. Ahora, como puedes imaginar, hay muchos otros tipos de mercados que se encuentran entre estos extremos. Lo más cercano a un monopolio o algo similar a un monopolio, en muchos sentidos, es una situación en la que sólo tienes un puñado de empresas, y eso se refiere al oligopolio. Y esta es una situación en la que todavía tienes altas barreras, altas barreras a la entrada. Es posible que tengas un puñado de empresas, de modo que tenemos pocas empresas, y todavía tienes muchos compradores. La industria aeronáutica es un ejemplo de oligopolio, aeronáutica, donde hay enormes barreras a la entrada. Necesitas una gran cantidad de miles de millones de pesos de capital, es posible que tengas que obtener la aprobación del gobierno, y es por eso, especialmente para los aviones grandes, que sólo tienen unas pocas empresas que pueden producir el Boeing o el Airbus, esos aviones que son realmente grandes, incluso en ciertos casos los automóviles, a veces los fabricantes de computadoras, cosas que tienen muy altas barreras a la entrada. Si nos movemos un poco más hacia la izquierda tenemos una situación que se conoce como competencia monopolística, y esto lo podrías ver justo en el medio, dependiendo de lo que estés pensando. Esta es una situación en la que las barreras a la entrada son bajas, bajas barreras a la entrada. Hay muchas empresas, muchas empresas, pero tienes diferenciación, tienes una diferenciación, por lo que puedes distinguir el producto de una empresa del de otra, y puedo pensar en muchas. De hecho, la mayoría de las industrias en las que puedo pensar caen aproximadamente en el área monopolística, aunque acabamos de mencionar algunos oligopolios y monopolios, pero puedo imaginar ejemplos de competencia monopolística como cereales. Cereales para el desayuno, y en la industria de cereales para el desayuno hay muchas empresas, generalmente hay pequeñas barreras. Hay algunas barreras, pero son bastante pequeñas. Si quieres iniciar una empresa de cereales muchas personas podrían hacerlo, pero hay alguna diferenciación. Algunas empresas dicen que su cereal es más delicioso y más dulce, mientras que otras dicen que su cereal es más nutritivo y construyen una marca, y hacen publicidad, etcétera, etcétera. Y debido a que hay una cierta diferenciación, hay un poco más de capacidad para las empresas, a diferencia de la competencia perfecta, para dictar su precio. Podrían decir, oye, somos un producto premium, la gente piensa que nuestro producto es más saludable, por lo que podríamos cobrar un poco más. Casi puedes imaginar que tienen su propia y única curva de demanda por esa diferenciación. Puedes imaginar el mercado en algo como camisas, ese es otro ejemplo. Muchas personas pueden producir camisas, pero algunas personas pueden diferenciarse, son más elegantes, hay mejor calidad, se anuncian, construyen una marca, y así una vez más eso sería competencia monopolística. De cualquier forma, el panorama general en realidad es para que te familiarices con esas palabras. ¿Qué quieren decir y cuál es el contexto o qué implica la diferenciación de un producto o el número de empresas? Y en realidad, antes de terminar, diré otra palabra que oirás un poco menos de lo que acabo de hablar, y parece un monopolio, pero es monopsonio, monopsonio, lo cual no escucharás tanto como el monopolio, y en realidad es la situación opuesta. En lugar de un proveedor y muchos compradores, un monopsonio es un gran comprador y muchos proveedores. Entonces, por ejemplo, si tienes una gran tienda en una ciudad pequeña y es el único empleador en esa ciudad, pueden tener un monopsonio en el mercado laboral, donde ellos son los únicos que pueden contratar y hay muchas personas que buscan trabajo, pero podemos hablar más sobre eso en otros videos. ¡Hasta el próximo video! Listo. Entonces, este, con esto consideramos, pues, no básicamente lo que es la, es una, un análisis, un resumen de cómo se dan los tipos de mercados, ¿no? Aquí podemos analizar a los modelos de mercado, ¿no? Las dos estructuras, la competencia perfecta o mercado competitivo, ¿ya? Que es aquel mercado en la cual ni el ofertante ni el demandante no determinan su poder en el mercado, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, por la gran cantidad de vendedores y compradores que existen en ese mercado de repente, ¿no? Este, es una estructura atomizada, ¿no? Una estructura en la cual los mercados establecen, pues, ¿no? Según la cantidad de vendedores de que no existen barreras en el mercado y por ende no hay poder en el mercado, ¿no? Hay un libre acceso, los productos son homogéneos, no hay diferenciación, ¿no? No hay publicidad, no es necesario la publicidad porque los productos son iguales, ¿no? Por eso, te brindan toda la información, la información es completa y es simétrica para todos igual. Los vendedores y compradores son precios aceptantes, no determinan el precio, además, ya el precio ya está establecido en el mercado mismo, ¿no? El producto que se vende y el precio, ¿no? Inmediatamente. Ya no necesitan decirte cuál es el precio ya. Ya, porque ya ustedes o la población, los agentes, al momento de ingresar estos mercados establecen ya el precio, ¿no? Mientras que la competencia imperfecta o mercado no competitivo es aquel mercado en la cual los ofertantes y los demandantes o ambos pueden en diversos grados influir en el precio. Ya, pero vamos a ver cómo se da esta estructura, ¿no? Vamos a analizar un poquito más, de una manera más específica, cómo resultan ser estos mercados, ¿ya? A ver, vamos a compartirlo con este video. Vamos a ver la competencia perfecta y, como siempre, vamos a empezar con la definición. La competencia perfecta es una estructura de mercado en la que las empresas son precio aceptantes. ¿Y qué quiere decir esto de precio aceptante? Pues quiere decir que las empresas van a tener que poner el mismo precio que hay en el mercado, es decir, el mismo precio de sus competidores. Por lo tanto, decimos que en competencia perfecta ninguna empresa puede influir en el precio. Para que esto ocurra y para que estemos en competencia perfecta se tienen que dar cuatro supuestos. El primero de ellos es que tiene que haber muchos vendedores y muchos compradores. Nosotros vamos a poner el ejemplo de un mercado agrícola como es el de patatas. Tenemos miles de agricultores que producen patatas y miles de fruterías y de supermercados que se la compran. Imagínate que de repente un agricultor, Carlos, quisiera vender las patatas a un precio más alto que sus competidores a las fruterías y a los supermercados. Pues lo normal es que estas fruterías le dijeran, mira Carlos, pues no te las vamos a comprar porque tenemos otros miles de agricultores a que les podemos comprar las patatas. Aquí la clave es que Carlos y el resto de miles de agricultores de patatas producen una cantidad muy pequeña del total de patatas del mercado. Si Carlos, por ejemplo, produjera la mitad de las patatas del mercado podría decir, oye mira, pues os voy a subir el precio porque como yo produzco la mitad o me compráis o no vais a tener patatas suficientes. Sin embargo, como todos los agricultores producen una cantidad tan pequeña, si uno quisiera decir, oye voy a cobrar más alto, las fruterías le van a decir, pues mira, no te compramos a ti porque tenemos suficiente comprándole al resto de los otros agricultores. Sin embargo, esto no ocurre en todos los mercados, sino nosotros vimos que la telefonía móvil entre Apple, Huawei, Xiaomi y Samsung tenían el 80% total de la producción de móviles. Es decir, que cuando ahora una tiendecita de móviles quiere comprar, se da cuenta que solo tiene principalmente estas cuatro opciones y por eso estas cuatro empresas se aprovechan y pueden subir el precio. Por lo tanto, un requisito imprescindible para no poder influir en el precio es que haya muchos vendedores donde cada uno de ellos vende una parte total del mercado. Luego tenemos una segunda característica, que es que los productos sean homogéneos o idénticos. Es decir, en nuestro ejemplo, las patatas de nuestro agricultor Carlos serían exactamente iguales a las patatas de los otros miles de agricultores. Este supuesto es importante porque si Carlos tuviera unas patatas mucho mejores a las de sus rivales, podría llegar a la frutería y decirle, oye, que yo te voy a vender las patatas más caras, pero porque luego tú se las vas a poder vender a tus clientes también más cara. Y en ese caso, muchas fruterías podrían estar de acuerdo. Sin embargo, como las patatas de Carlos son exactamente iguales a las de los demás agricultores, no hay ninguna manera de que pueda pedir un precio más elevado. Por lo tanto, ya vemos que en el caso de las patatas se cumplen estos dos primeros supuestos. Es decir, tenemos por un lado muchos vendedores y tenemos por otro lado que los productos son homogéneos, es decir, son idénticos entre sí. Y hemos visto por otro lado que esto no ocurre con la telefonía móvil. Por un lado tenemos pocas empresas, es decir, pocos productores de teléfonos móviles, y por otro lado tampoco son bienes homogéneos. Es decir, claramente diferenciamos entre lo que sería un móvil de Apple de lo que sería un móvil de Xiaomi. Bueno, por este motivo también, pues el móvil de Apple, en este caso el iPhone, tiene un precio muy diferente y puede comprar un precio mayor al móvil de Xiaomi. Luego tenemos el tercer supuesto, que es que no puede haber barreras de entrada. Es decir, no puede haber nada que dificulte que entran nuevas empresas en el mercado. En nuestro ejemplo, como no hay barreras de entrada, eso quiere decir que cualquier agricultor nuevo puede entrar y producir patatas. Esta es una condición imprescindible porque si cualquiera puede entrar a producir patatas, eso va a garantizar que se cumpla este primer supuesto. Es decir, que tengamos muchos vendedores. En nuestro caso, que sigamos teniendo siempre miles de agricultores de patatas. Y llegamos al último supuesto, que es que tiene que haber información perfecta. Decimos que existe información perfecta cuando todas las personas que están en el mercado tienen información de todos los precios y todas las características de los productos. En nuestro ejemplo, esto quiere decir que todo el mundo que vaya a comprar patatas sabe exactamente el precio de todos los agricultores y sabe las características de las patatas, que hemos dicho que eran todas iguales. Así, si de repente llega Carlos y quiere vender sus patatas más caras, le van a decir, no Carlos, no te la vamos a comprar a ese precio porque sabemos que hay otros agricultores que los están vendiendo más barato y sabemos que tus patatas son igual de buenas que las de ellos. Por lo tanto, si se cumplen estos cuatro supuestos, vamos a decir que las empresas son precios aceptantes. Es decir, que Carlos tendrá que llegar y poner exactamente el mismo precio que el resto de agricultores. No tiene ninguna capacidad de influir en él. Entonces, ya podemos entender cómo es el funcionamiento de la competencia perfecta. Hemos dicho que las empresas no tienen capacidad ninguna de variar el precio. Tienen que aceptar el de sus competidores. Lo primero, hemos visto que está muy claro. Las empresas no pueden subir el precio porque si ponen el precio más caro que los demás, no va a haber nadie que le compren. Y esto es porque todo el mundo sabe que los productos son idénticos y que se lo puede comprar más barato al resto de agricultores. Pero aquí muchas veces nos preguntan Oye, Javi, ¿no puede subirle el precio? Pero, ¿y por qué no puede bajar el precio? Porque has dicho que tiene que ponerle el mismo que sus competidores. Pues bien, tampoco va a poder bajar el precio del mercado porque, claro, si baja el precio y vende las patatas mucho más baratas, durante un tiempo, obviamente, las fruterías van a decirle Oye, vamos todos a comprarle las patatas a Carlos, que las está vendiendo más baratas. Pero, ¿qué va a ocurrir? Que sus rivales van a decir Oye, si solo le vais a comprar a Carlos porque el precio es más barato, nosotros vamos a bajar también el precio. Es decir, entrarían en lo que se llama como una guerra de precios. Como resultado, al final, todos tendrían el precio más barato y al final estarían vendiendo más o menos la misma cantidad que antes vendía, pero a un precio menor. Con lo cual, Carlos, al bajar el precio, estaría perdiendo dinero. En conclusión, que tanto si Carlos sube como si baja el precio del mercado, al final lo que va a conseguir es ganar menos dinero. ¿Y qué es lo mejor que va a hacer? Pues estarse quietecito y aceptar el precio del mercado. Es decir, va a ser precio aceptante. En conclusión, que tanto si Carlos sube como si baja el precio del mercado, al final acabará ganando menos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues estarse quietecito y aceptar el precio que ya tienen puesto sus consumidores. Es decir, va a ser precio aceptante, que es la característica principal de la competencia perfecta. Por lo tanto, como ves, ya hemos rellenado esa primera columna de los tipos de mercado, en donde hemos visto todas las características de la competencia perfecta. Ahora, vamos a por el siguiente tipo, el monopolio. Pero el monopolio lo vamos a ver después, un ratito. Ahorita, lo que más nos interesa es conocer un poquito acerca de la competencia imperfecta. Vamos a verla. En la clase anterior, habíamos hablado de competencia perfecta. Yo te dejo aquí el vídeo arriba, porque es imprescindible que lo veas para entender la clase de hoy. Habíamos visto que en competencia perfecta, si se cumplían cuatro supuestos, las empresas eran precio aceptantes. Es decir, que no podían influir en el precio. Habíamos puesto el ejemplo del mercado de patatas. Decíamos que había miles de productores de patatas y que todos eran iguales. De manera que, si alguno pretendía subir el precio para venderlo más caro, nadie lo iba a comprar, porque los clientes sabían que había otras miles de empresas que ofrecían las mismas patatas más baratas. Hoy, sin embargo, vamos a ver la competencia imperfecta. Es decir, los mercados no competitivos, que podemos definir como aquellos en los que no se van a cumplir los cuatro supuestos de la competencia perfecta y que, por lo tanto, van a provocar que ahora las empresas sí que puedan influir en los precios. Aquí la pregunta sería, oye Javi, ¿y por qué ahora las empresas sí pueden influir en el precio? Bueno, la principal razón es que la competencia imperfecta va a provocar que haya menos empresas en el mercado. Y como hay menos empresas, cada uno de ellos vende una proporción mayor en el mercado. Un ejemplo claro lo habíamos visto con la telefonía móvil, en donde decíamos que teníamos principalmente Apple, Samsung, Huawei y Xiaomi que vendían nada más y nada menos que el 80% del mercado. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora, si estas empresas empiezan a subir los precios, no podemos hacer con las patatas. Que decíamos, oye, si tú pones las patatas muy caras, tenemos miles de vendedores más. Aquí no, aquí tenemos muchas menos opciones. Por lo tanto, al tener menos opciones, las empresas aprovechan que no tenemos otras empresas a la jacudir y pueden subir los precios. Por lo tanto, esta es la principal razón de que en competencia imperfecta las empresas puedan hacer esta subida. Aquí la norma general es que cuando hay abundancia los precios normalmente bajan. Esto sucede porque tenemos que las empresas están intentando vender muchos productos y por tanto le quieren robar clientes a la competencia. Y la mejor manera suele ser bajar el precio para intentar que el cliente que está con la otra empresa se venga conmigo. Y luego pasa lo contrario, que es que cuando hay escasez normalmente los precios suben. Claro, ahora las empresas ven que los clientes no tienen muchas alternativas y dicen, oye, pues como no tienen tantas opciones, podemos subirles el precio. Por lo tanto, lo que tendríamos que saber es cuáles son las razones que nos van a llevar a esta imperfección de los mercados ya que en definitiva haya menos empresas. Y vamos a distinguir principalmente dos razones. La primera son las barreras de entrada y la segunda son las diferencias en costes. En cuanto a las barreras de entrada, ya las hemos visto en otras clases. Y recordemos que es todo aquello que supone una dificultad o que impide que entren nuevas empresas en el mercado. Pues bien, nosotros vamos a distinguir tres tipos de barreras principalmente. La primera de ellas es restricciones legales. Las restricciones legales es cuando hay alguna ley que va a impedir que entren nuevas empresas. Por ejemplo, en el caso de que nosotros queramos montar una farmacia, como tenemos ahí, pues en España se necesita tener una licencia. Bueno, en primer lugar, la persona que la monta tiene que tener una titulación. Y luego, según la ciudad, hay un máximo de farmacias dependiendo de los habitantes que tenga la ciudad. Pero es que luego, entre farmacias, tiene que haber una distancia determinada. Es decir, que yo, por ejemplo, no puedo montar una farmacia porque no tengo titulación. Y luego, si quisiera ponerla al lado de otra, lo primero, no me dejarían por distancia. Y lo segundo, porque la ciudad ya tiene el máximo que puede tener. En definitiva, que las farmacias sería un mercado en el que hay barrera centrada. Y todo eso hace, obviamente, que haya un número reducido de farmacias. Luego tenemos una segunda barrera, algo más sutil, que es la diferenciación o publicidad. Y es que en algunos mercados los productos están muy diferenciados. En muchas ocasiones, diferencias que existen porque la publicidad ha hecho que las personas crean que esos productos son mucho mejores. El ejemplo típico lo tenemos con Coca-Cola, que es una de las empresas que más dinero gasta en publicidad del mundo. Bueno, si nos fijamos en Coca-Cola, podemos ver que produce nada más y nada menos que el 90% de los refrescos de cola que se venden. Y que, si vemos el total de los refrescos, porque, por ejemplo, Fanta de naranja, Fanta de limón, también es de Coca-Cola. Nada más y nada menos que está vendiendo el 67%. Por lo tanto, bueno, esto que se debe a que, en general, pues a través de la publicidad, o a través, a lo mejor, de que la gente de verdad crea que el sabor es mucho mejor, Coca-Cola se ha convertido en un producto que se ve como muy diferente. Y eso hace que para las empresas sea muy difícil entrar a competir. ¿Quién va a entrar a decir, oye, voy a competir contra Coca-Cola? Realmente muy complicado. Por lo tanto, en estos casos en los que los productos ven algunas marcas como muy diferentes y en donde esas empresas han invertido mucho en publicidad, esa publicidad supone una barrera de entrada. Porque las empresas que quieran entrar a competir tendrán que entrar gastando muchísimos millones en publicidad para luego, a lo mejor, no conseguir vender casi nada. Entonces, muchas empresas ven que no merece la pena gastarse esa cantidad de dinero y al final ni siquiera entran en el mercado. Bueno, esta es una de las razones de las que Coca-Cola hace que tenga un dominio total. Y el tercer tipo de barrera son los elevados costes para iniciar una empresa. En muchas ocasiones, para montar una empresa y empezar a funcionar, hace falta gastar muchísimo dinero. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear un microprocesador, habría que gastar muchísimo dinero en investigación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en estos casos, las empresas que llevan muchísimos años en el mercado y ya han invertido mucho dinero y tienen mucha experiencia, tienen una gran ventaja. Aquí yo he puesto el ejemplo de Intel, que junto a AMD podemos comprobar que tiene prácticamente el 100% de la cuota de mercado de los microprocesadores. Entonces, si miras tu ordenador, lo normal es que tenga un microprocesador de Intel o de AMD. Bueno, pues esto obviamente es una barrera de entrada. Es decir, hay muchas empresas que van a decir, oye, pues no nos merece la pena gastarnos un montón de dinero en investigar para simplemente empezar a producir, porque vamos a empezar con mucho dinero de pérdidas. Por lo tanto, estas barreras de entrada, es decir, el hecho de que se necesite muchas inversiones iniciales, el hecho de que ya haya algunos productos en el mercado que estén muy diferenciados o el hecho de que haya algunas restricciones legales, son barreras que impiden que entren nuevas empresas en el mercado y en los tres casos hacen que haya pocas empresas en todos los mercados que hemos ido mencionando. Sin embargo, es importante, como ustedes pueden observar, estos ejemplos no solamente están en España, ese es en el mundo, aquí en el Perú también. Tú sabes que Intel o AMD es eso lo que nosotros tenemos también, nosotros utilizamos. La Coca-Cola también, la PepsiCo también nosotros la tenemos. La farmacia también lo pasa, ocurre en nuestro país. Entonces, son ejemplos que son muy buenos, muy buenos, y que ocurre también en nuestro país. Por eso lo propongo en estos casos. Seguimos. Sin embargo, las barreras de entrada no es el único factor que puede hacer que se reduzca el número de empresas, sino que tenemos también las diferencias en costes. Bueno, estas diferencias en costes surgen sobre todo cuando las empresas se hacen muy grande y empiezan a producir a gran escala. Al producir a gran escala pueden hacer fábricas muy grandes con máquinas muy avanzadas y en general pueden producir más barato. Como producen más barato que nadie, pueden poner los precios más bajos y las nuevas empresas no pueden entrar, porque dicen, oye, es que si entramos a producir ahora con fábricas más pequeñitas y máquinas no tan buenas, vamos a producir mucho más caro y nadie nos va a comprar. Un ejemplo de esto lo tenemos con Zara. Zara tiene miles de tiendas por todo el mundo y ha desarrollado un sistema de producción que es cada vez más barato. Y, por tanto, las empresas pequeñas cada vez lo tienen más difícil en competir contra ellas. Cada vez vemos que hay más empresas chiquititas de ropa que están cerrando. Algo para... Eso también ha llegado acá en el Perú. Ese tema de Zara, también hay... Ustedes saben que Zara también tiene tiendas en el Perú. ¿Ya? Y en Zara las tiendas, la ropa no es barata. Pero, sin embargo, como lo que está diciendo aquí, su ropa está generando un costo cada vez menor, cada vez más bajo. Por eso se vende a todo el mundo. ¿Ya? Y ustedes deben saber que Zara también tiene una gran variedad de ropas. Existen vestimentas para todos los tamaños y para todos los grosores. En Zara, en Zara. Entonces, este... Hay Zara Home también. ¿No? Este... Objetos, pues, no para el hogar. O sea, entonces, este tema de aquí, de la diferencia de costes, es bastante fuerte, bastante interesante, sobre todo lo que pasa en nuestro país, ¿no? Parecido pasa con Amazon. Amazon empezó siendo una tienda que vendía libros por Internet y en el último año vendió 280.000 millones de dólares. Es decir, es otra empresa que está acabando con muchísimos negocios. Bueno, simplemente en el caso de librerías, muchísimas librerías se están cerrando porque directamente no pueden competir con los precios de Amazon. Una vez que ya hemos entendido las razones por las que puede surgir la competencia imperfecta, vamos a ver cuáles son los tipos que tenemos. Vamos a diferenciar tres tipos de competencia imperfecta. El primero de estos tres tipos es el monopolio. El monopolio ocurre cuando una empresa controla el 100% de un mercado. Es decir, que es la única empresa que vende un determinado producto. En muchas ocasiones también se dice que es un monopolio cuando tiene una cuota de mercado muy alta. Por ejemplo, yo te he puesto ahí Google porque cuando hablamos de los buscadores por Internet, Google tiene un 96% de cuota de mercado. Es decir, que de cada 100 personas que usan un buscador por Internet, 96% usan Google. Un segundo tipo de mercado lo tenemos con el oligopolio. El oligopolio ahora lo que tenemos es unas pocas empresas que son las que controlan todo el mercado. El ejemplo que antes hemos puesto, la telefonía móvil con Apple, Samsung, Huawei y Xiaomi, es un ejemplo muy clásico de oligopolio. En otras clases ya veremos que en los oligopolios las empresas tienen la opción de o cooperar entre ellas o competir. Y por último tenemos lo que sería la competencia monopolística, que se caracteriza porque ahora tenemos muchas empresas, como ocurría en competencia perfecta, pero que sus productos son perfectamente diferenciados. Un ejemplo que podemos dar es el de la comida rápida, en donde tenemos muchísimas opciones. Tenemos McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, aparte de un montón de bares y restaurantes que pueden hacer una comida parecida. ¿La clave cuál es? Que bueno, tenemos por un lado muchísimas empresas, muchas opciones diferentes, pero que son claramente diferenciadas. Todo diferenciamos, que es muy distinto lo que podemos comer en un McDonald's a lo que comemos en un Kentucky Fried Chicken o en un Taco Bell. Aquí fíjate que hay una diferencia clave con los anteriores dos mercados. En los dos anteriores mercados su fortaleza ha estado en cada día muy poquitas empresas, ¿no? En el monopolio y en el oligopolio, como hay muy pocas empresas, se aprovechan y suben el precio. Pero en esta competencia monopolística la clave está en la diferenciación. Aquellas empresas que puedan vender un producto que sea considerado como más diferente, como mejor, son los que van a poder subir el precio. En cualquier caso, en los tres tipos, ya sea la razón que sea, pueden influir en el precio. Las tres pueden subir y tener un precio mayor que el que tendrían en un mercado de competencia perfecta. Y en las siguientes clases vamos a ver todos estos mercados uno a uno. Mira, tenemos competencia monopolística, tenemos fallos de mercado, las externalidades, ¿no? Podemos hablar acerca de los monopolios, ¿no? Hay videos que te explican cada uno de estos puntos. Y es importante destacar cada uno de ellos, pero en breve lo vamos a ver, no te preocupes. En breve lo vamos a analizar. Si nos alcanza algo de tiempo, lo vamos a ir por lograr. Pero si te das cuenta, qué tan interesante resultan los ejemplos, ¿no? Los ejemplos no son solamente de España. Es como así, en España también, o sea, tienen los mismos ejemplos que en el Perú. Claro que nosotros le agregamos también nuestras propias empresas, ¿no? Pero imagínate, monopolio, ahí está Google, pero nosotros también tenemos a Seapal, ¿no? En el oligopolio están las telefonías móviles que también se venden aquí en el Perú, ¿no? Está Samsung, está Huawei, Apple y Xiaomi, ¿no? Si hay Xiaomi, si hay Xiaomi, ¿no? ¿No? Entonces, este, es importante destacar el, este tipo de productos que se van a ofrecer, pues, no en el mercado, ¿no? Entonces, ello nos lleva, nos conlleva, pues, no analizar cada uno de estos términos. Vamos a ver, monopolio, ¿qué significa monopolio? El término monopolio deriva de dos vocablos, dos, ¿no? Uno que dice mono, que significa uno. Y polio, que significa venda. O vendedor, ¿no? Ese término de monopolio determina, pues, ¿no? El poder que tiene en el mercado el agente económico, ¿ya? Una venta, o sea, hay un vendedor que tiene el pleno dominio en el mercado, ¿no? Como el juego monopolio que ustedes lo tienen ahí, ¿no? Una sola empresa que produce un bien específico, ¿ya? Y que se va a enfrentar a muchos compradores no organizados para poder tratar de dominarlos. Ojo, no controla la oferta. No estamos hablando de eso. Si ustedes, de repente, vienen preguntas así, están en error, ¿ya? Controla el mercado, mejor dicho, ¿no? Esta una empresa, única empresa, va a controlar al mercado, ¿ya? Con sus artículos que no tienen sustitutos adecuados. Ojo, si tienen sustitutos, pueden tener sustitutos. Pueden ser los únicos, los únicos en el mercado, pero también pueden tener sustitutos, pero no son los adecuados. No le genera gran competencia, ¿ya? Claro, Google, por ejemplo, o Google, tiene sus competidores, tiene sus competidores, pero no le genera una adecuada competencia, ¿no? Lo domina igual, ¿ya? El precio lo fija el monopolista. O sea, el vendedor determina el precio. Tiene el pleno dominio total del precio, ¿no? Y el monopolista tiene el gran poder, ¿no? Total poder en el mercado, ¿no? El gran poder, mejor dicho. O total, siempre y cuando son los únicos. La información es asimétrica, ¿no? O sea, no es igual para todos. Hay barreras, hay barreras informativas bastante duras, ¿no? Existen barreras para el ingreso al mercado, ¿no? Ya sean técnicas o legales, técnicas lo hemos podido ver, ¿no? En el aspecto de los costos, ¿no? Productivos también, ¿no? En el aspecto de la publicidad también, ¿no? Eso forma parte de las barreras, ¿no? Del mercado, ¿ya? Tiene un gran poder en el mercado, ¿ya? El precio que maximiza los beneficios del monopolista se llama punto de colnota. ¿Ya? Estos términos de precios establece, pues, ¿no? El beneficio total de la empresa, ¿no? ¿Ya? ¿Existen formas de monopolio? Sí, existen formas de monopolio, ¿no? El monopolio puro, por ejemplo, cuando el bien que produce no tiene sustitutos. No tiene sustitutos. Es bueno para que el consumidor que exista la competencia, ¿no? Para poder reducir el precio, obviamente, ¿no? ¿Ya? Si no tiene sustitutos alguno, por ejemplo, Cedapal es un monopolio puro. ¿Ya? Porque no tiene sustitutos. No hay ni una empresa que compita con Cedapal ahora. ¿Ya? Entonces, y su producto es único, ¿no? Obviamente. ¿Ya? El monopolio natural, que también es Cedapal en nuestro país. Son aquellos monopolios que son convenientes para el consumidor, ya que la presencia de otras empresas de manera competitiva van a provocar un incremento en el precio del producto. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil el monopolio natural? Porque los costos fijos son altos, son elevados. ¿Ya? Aquí los costos fijos son elevados. Por ejemplo, ¿no? Deberíamos, diríamos lo siguiente, ¿no? De que si el monopolio, si el monopolio natural determina una competencia, encima que los costos fijos son elevados para poder reducir el precio, para generar competencia, porque cuando se genera competencia se busca reducir los precios, ¿no? Entonces, tendrían que reducir sus margen de ganancias. Porque los costos productivos son elevados. Monopolio natural, por ejemplo, Cedapal es un monopolio natural. ¿Sí? Las empresas hidroeléctricas también forman parte de un monopolio natural. ¿Por qué? Por sus altos costos, ¿no? Fijos. Las empresas hidroeléctricas, por ejemplo, a través de las torres de alta tensión, todo eso, ¿no? Son costos fuertes. Invertir en esos productos son bastante elevados. Por eso es que los precios son, en cuanto a lo que es Enel y Luz del Sur, que son sectoriales, también son monopolios sectoriales, no son naturales porque no pueden buscar más competencia, ¿no? Porque si no pierden. Tanto las empresas como los consumidores perderían. Porque en vez de bajar el precio, tendrían que subirlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso mismo es que los monopolios son naturales en este pacto. Cedapal también es un monopolio natural, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo de poder producir este recurso implica un alto valor, ¿no? Un alto monto, ¿no? ¿Sí? ¿Me entendiste, Mariluz? Ok. Ahora nos vamos a hablar acerca del oligopolio. ¿Ya? En cuanto al oligopolio, podemos decir lo siguiente. ¿Ya? ¿Ya? Existen pocos vendedores. Pocas empresas. Y ya lo hemos visto el tema de la telefonía móvil, ¿no? El teléfonos móviles. ¿Ya? Eh... Esto de los temas de los vendedores o de la cantidad de vendedores. También están las telecomunicaciones, ¿no? La telefonía móvil, que en este caso podría ser las empresas. Entel, ¿no? Eh... Movistar, Vitel, ¿no? Y claro, ya está. Son cuatro. ¿No? Son oligopolios también. Pocos vendedores, grandes vendedores, que compiten para poder, ¿no? Brindarle los servicios o los productos necesarios a los... a la gran cantidad de compradores, ¿no? Los precios son fácilmente... O los productos son fácilmente sustituyentes. ¿No? ¿Qué quiere decir? Eh... Que se pueden reemplazar. ¿Ya? Ahora tú sabes que debido a la... a la portabilidad, ¿no? Yo puedo cambiarme de empresa más rápido ahora, ¿no? En seis meses. ¿No? O sea, seis meses puedo yo durar con una empresa y la puedo cambiar inmediatamente. ¿No? O sea, por eso son fácilmente de... de... sustituibles, ¿no? ¿Ya? El precio los determina los vendedores. ¿Ya? Existe un poco poder en el mercado también. Eso de que el precio lo determinan los vendedores, sí es cierto, ellos determinan el precio, pero como tienen poco poder en el mercado por la competencia que se brindan, aquí debe existir este término que tú no debes olvidar. Le llaman interdependencia. ¿Ya? Entre los productores, ¿no? Cuando se habla de el precio del producto. ¿Ya? Cuando se habla del precio del producto, ¿ya? La publicidad, la presentación del producto, eso depende mucho de la convicción o de la... de la... de la respuesta que tiene el consumidor, ¿no? ¿Ya? La información es asimétrica también, ¿no? Es desigual, ¿no? No es la misma, ¿no? ¿Ya? Esto es en cuanto al oligopolio. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues, no respondemos a la... a la... a la actividad que... que se... a la cual se está manifestando, ¿no? ¿Ya? Competencia monopolística. Como lo habían explicado anteriormente, la competencia monopolística tiene rasgos de competencia perfecta, ¿por qué? Por la gran cantidad de empresas que venden el producto y que se van a enfrentar a una gran cantidad de compradores también que no están organizados debidamente. Pero también tiene relaciones con... con el monopolio. ¿Por qué? Porque cada una de estas empresas va a dominar, ¿no? Su propio mercado cuando diferencian el producto. Recuerda que las dos, el monopolio y el oligopolio se determinan, pues, no por una competencia fuerte entre las empresas y, bueno, por costos y por barreras. Pero en este caso, la competencia monopolística, aquí la diferenciación del producto hace que se... que dominen cada una de las empresas. La relativa capacidad de control de los precios lo determinan de acuerdo a la diferenciación del producto. ¿Ya? Existe ya poder en el mercado de manera individual, ¿no? Y la información es aquí también es asimétrica, no es la misma para todos. Existe relativa facilidad para el ingreso de nuevas empresas en el mercado. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos de reconocer en partes importantes, ¿no? ¿Ok? Entonces, es importante establecer, pues, no, una competencia monopolística, ¿ya? monopsonio, situación de mercado en la cual existe un solo comprador en el mercado. ¿Ya? Aquí hay un solo... Así, en el video anteriormente que viste, solamente hablan acerca del dominio de las empresas. También en nuestro país hay ese tipo de situación, ¿no? ¿Ya? En nuestro país hay un sistema de monopsonio. ¿Por qué? ¿Cómo sí, profesor? Una empresa o un comprador, bueno, la empresa es la que compra, ¿no? En este caso, monopsonio. ¿Qué se hace? Se enfrenta a varios productores, varios vendedores pequeños. El producto, obviamente, que es homogéneo, aunque por ahí con cierta pequeña diferenciación, ¿Ya? Y ellos tratarán de elegir y le van a comprar a todos, pero al precio que ellos determinan. En nuestro país, por ejemplo, un monopsonio lo hace también Gloria. La empresa Gloria no solamente está en el mercado productivo de leche y oligopólico, sino para poder comprar la leche natural lo hace de manera monopsónica. Todo el mercado de Cajamarca, por ejemplo, es suyo. Los productores ganaderos de Cajamarca le venden a Gloria su leche. Este es un monopsonio, ¿No? O de repente hay otra también, ¿No? Ustedes, no sé si conocerán, la CONACO, el Consejo Nacional de Cocaleros. Es la única que compra la autorizada de comprar la coca, ¿No? La hoja de coca, mejor dicho, ¿No? Otra, de repente, si nos vamos a la zona de la selva, ahí encontramos a una empresa inglesa llamada Highland Coffee, que es la única empresa que le compra el café a todos los productores cafeteros de esa zona, ¿No? de Chanchamayo. ¿Ya? Entonces, ahí hay monopsonios, ¿No? Esos son monopsonios. Oleopsonio se determina, pues, ¿No? Por una situación en la cual existen pocos compradores, ¿No? De un mismo bien, ¿No? Compradores no organizados, quiere decir nosotros, no es, no, no necesitamos de organizarnos para ir a comprar. Yo voy a ir a comprar de repente productos que yo deseo, no me tengo por qué organizar para poder realizar eso, ¿No? Esa es la idea, ¿No? De los compradores no organizados. ¿Ok? Existen pocos compradores de un mismo bien, ¿Ya? Frente a muchos vendedores. El producto es homogéneo y el precio lo determinan los compradores. ¿Ya? Existe poco poder de mercado. ¿Ya? Bueno, en nuestro país hay en la zona norte de la zona norte de la costa norte ahí aparecen los los productores del cacao y hay tres empresas si no me equivoco son de origen europeo ¿Ya? Que compran el cacao para luego procesarlo y venderlo ¿Ya? Y venderlo al extranjero o al país también, ¿No? ¿Ya? Pero en este caso son dos o tres empresas nada más. Eso sí es un oligopsonio ¿No? Un oligopsonio ¿Ya? Hasta ahí teníamos ello, ¿No? Luego vienen los monopolios de coalición. Estos monopolios de coalición chicos son aquellos mercados en los cuales las empresas suelen actuar ¿No? Bajo un sistema de de control de dominio de diálogo actitudes o actividades que suelen realizarse pues ¿No? Para poder guiar o dominar el mercado ¿Ya? Es ahí por ejemplo que tenemos el cártel ¿No? Proviene de la voz de Alemán Cártel asociación de empresas de la misma rama de una industria que para poder evitar competir mira lo que van a hacer ¿No? Se reúnen se reúnen conservando cada uno su propia autonomía administrativa pero se reúnen para poder fijar precios y niveles de producción a fin de poder evitar la competencia por ejemplo la organización de países petroleros del mundo eso sí es un aspecto legal pero eso es a nivel mundial el cártel en nuestro país en nuestro país está prohibido porque es una práctica monopólica como es una práctica monopólica es desleal para los mercados si el gobierno quiere promover si el gobierno quiere promover la competencia entonces es importante evitar que los países que deben competir no puedan acordar precios no acordar acordarse establecer su precio o fijar su precio ya por ejemplo aquí hubo si hubieron sanciones a las empresas de gas no a las empresas farmacéuticas también han habido sanciones acerca de la cartelización no en el país no eso es lo que tiene que hacer el estado para poder promover la competencia ya el trust en este caso vendría a ser pues no una una situación de unificación de las empresas ya aquí se unen empresas bajo una sola dirección ya cuyo objetivo es el control del mercado mediante absorciones fusiones alianzas estratégicas entre otras ya eso es en cuanto al al trust ya se absorben las empresas se fusionan las empresas se crean alianzas estratégicas para poder evitar no este la competencia no esto si es legal esto si es legal ya holding es una sociedad no es una sociedad que controla las actividades de otras compañías a través de la compra de todo o parte de su accionariado para controlar sus capitales por ejemplo lo que hace el grupo romero para poder dominar otras empresas de diferentes producciones diferentes niveles productivos ya de diferentes niveles productivos ya AG Group también que hace compra a otras empresas de diferentes niveles productivos pero que pasaría el tema de In Retail por ejemplo In Retail que hace In Retail es el el propietario de la empresa farmacéutica Inca Pharma ya que hizo al comienzo empezaron a acordar precios con otras empresas lo sancionaron entonces que hizo el dueño de In Retail decidió comprar acciones no de otras empresas pero de que de las empresas farmacéuticas Mi Pharma Boticas Arcángel BTL no las compró entonces ¿qué hizo el holding o trust holding es absorber empresas diferentes diferentes trust es absorber las empresas del mismo rubro si no sé si me dejo entender holding holding es absorber las empresas de diferentes rubros yo por ejemplo una empresa constructora ¿qué hago? compro una empresa cementera y compro una empresa una empresa de hierros empiezo a absorber otros mercados grupo romero por ejemplo tiene empresas financieras tiene restaurantes tiene este una serie de empresas de diferentes niveles productivos ya eso es holding trust es absorber empresas pero que son del mismo rubro con el tema de las farmacias de la farmacia ya no sé si me entienden a ver me pueden decir por favor si me están entendiendo ¿sí? para que no nos equivoquemos porque últimamente ha venido una pregunta en examen de misión San Marcos ya en la cual este se pensaba de que ambos 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 ejemplos eran un holding pero no no es un holding no hay uno trust y otro in retail es un trust ya y las otras una empresa que absorbe a otras empresas diferentes es una un holding ya este hubo un examen así muchos muchos se equivocaron muchos se confusieron ¿no? se han confundido ¿no? se confundieron ¿no? y por ende pues no marcaron mal ¿no? ya por eso es que les vengo a explicar de esta manera ¿no? ¿sí? hasta ahí ¿me han entendido chicos? ya vamos a ver entonces los videos de los demás mercados ¿ya? ¿ya? vamos a vamos a complementar vamos a ver la cuarta estructuras de mercado la competencia monopolística y vamos a centrarnos en cuáles son sus características nosotros vamos a destacar cuatro principales perdón competencia no primero empezar con monopolio ahí está monopolio en la clase de hoy vamos a hablar del monopolio un monopolio como tenemos ahí es el caso extremo de la competencia imperfecta que ya hemos visto en la clase anterior en donde sólo hay una empresa que produce para todo el mercado por lo tanto como sólo hay una empresa es bastante obvio que ésta va a poder influir en el precio y como norma general va a poder poner un precio mucho más alto que cuando hay muchos más competidores sin embargo el hecho de que esté sólo una empresa no quiere decir que ésta pueda poner el precio que le dé la gana porque recordemos la ley de la demanda si una empresa sube el precio siempre va a disminuir sus ventas entonces aquí la pregunta clave sería oye ¿de qué depende que una empresa pueda subir más o menos el precio? como norma general va a depender de la cantidad de sustitutos o alternativas que hay de dicho producto es decir si estamos en un mercado que es un monopolio pero que tenemos alternativas entonces el precio no podrá subir tanto por ejemplo en España durante muchísimos años el mercado de ferrocarril el tren ha sido un monopolio con la empresa Renfe ¿qué sucede? que si nosotros queremos desplazarnos pues tenemos alternativas al tren es decir aunque sólo tenemos una empresa de tren que es un monopolio Renfe tenemos la alternativa de ir pues por ejemplo en coche en avión o en autobús esto hace que aunque el tren obviamente es más caro al ser un monopolio que si hubiera muchas empresas de tren no puede subir muchísimo el precio porque si de repente pusiera el precio a una cantidad desorbitada la gente no cogería el tren iría pues como decimos en autobús o en coche obviamente nos podemos encontrar con otros monopolios en los que no haya sustitutos o haya muy pocos como por ejemplo tenemos con la distribución del agua en el caso del agua en la mayoría de lugares tenemos un monopolio sólo hay una empresa que se encarga de toda la gestión como no hay sustitutos al agua es decir lo necesitamos pues tanto para beber como para ducharnos como para lavar pues obviamente si nos quisieran subir mucho el precio no tendríamos otro remedio que pagar lo que nos pidan por ese motivo normalmente el estado suele regular estas empresas que en muchas ocasiones son públicas y mantienen los precios suficientemente bajos por eso cuando las empresas tienen un monopolio quieren que su producto se vea como algo único eso es precisamente algo que se encargó de conseguir la empresa D'Bears que durante muchísimas décadas tuvo el monopolio en la producción de diamantes bueno D'Bears con una política de marketing maravillosa creó un eslogan que era A diamond is forever un diamante es para siempre de esta manera lo que quería decir es que no hay nada como un diamante es lo mejor del mundo y te va a durar toda la vida con lo cual es muchísimo mejor que otras alternativas como pueden ser otras piedras preciosas como rubíes esmeraldas o zafiros así con este monopolio lo que quería decir D'Bears es oye no hay sustitutos y como no hay sustitutos le podemos subir los precios a los diamantes de hecho es lo que ocurrió los diamantes se mantuvieron durante muchísimas décadas a precios elevadísimos como conclusión ¿qué es lo que va a pasar? bueno pues lo que va a suceder es que la empresa que tenga un monopolio va a estudiar la demanda y como no tiene rivales decidirá poner aquel precio que le va a permitir ganar una mayor cantidad de beneficios pero en cualquier caso ese precio como vemos en la gráfica siempre va a ser más elevado de lo que sería en competencia perfecta por lo tanto ¿quiénes son los principales perjudicados? los consumidores que tienen que pagar precios más elevados y aquí la pregunta del millonés bueno ¿y qué es lo que puede ocurrir en un mercado para que se le deje solo a una empresa que tenga el dominio total? pues para responder a esa pregunta tendremos que venir a la siguiente clase esto es monopolio ya ahora vamos a hablar oligopolio en la clase de hoy vamos a ver la tercera de las estructuras de mercado que va a ser el oligopolio y nos vamos a centrar en sus características vamos a empezar por la primera que es la que más define un oligopolio y es que en un oligopolio tenemos que hay pocos vendedores es decir que hay unas pocas empresas que son las que dominan el mercado de un producto en concreto cuando nosotros decimos que pocas empresas dominan el mercado nos referimos a que entre unos pocos vendedores van a vender a todos los clientes o a prácticamente todos los clientes aquí te he puesto el ejemplo de los ordenadores que es muy significativo si nos damos cuenta de las estadísticas nos podemos dar cuenta que hay unos poquitos fabricantes que venden a casi todos los clientes ahí vemos que son HP Lenovo Acer Dell Apple y podríamos añadir un sexto que sería Asus si juntamos esos seis prácticamente venderían el 80% de todos los ordenadores del mundo entonces bueno esto es un oligopolio fíjate que son sólo cinco o seis empresas y que entre ellas venden un 80% por supuesto hay otras muchas marcas más pequeñitas podemos comprar otros ordenadores pero venden una cantidad tan pequeña que no tienen casi importancia por eso decimos recuerda que pocos vendedores pocos vendedores son los que van a dominar casi todo el mercado no tiene por qué ser el 100% como aquí con que haya cinco o seis empresas que dominen el 80% o el 90% de un mercado ya diremos que hay un oligopolio luego tenemos una segunda característica que es que dentro del oligopolio los productos pueden ser tanto homogéneos como diferenciados es decir que en algunas ocasiones puede ser que todas las empresas de un oligopolio vendan el mismo tipo de producto es decir que el producto sea idéntico los unos a los otros pero en otras ocasiones pueden ser que sea diferenciados es decir que haya grandes diferencias entre ellos yo aquí te he puesto un ejemplo de cada uno en primer lugar tenemos el ejemplo de un oligopolio con productos homogéneos o idénticos que son las compañías de teléfono es decir las compañías que nosotros contratamos para poder llamar por ejemplo en España tenemos el ejemplo de que tenemos principalmente cuatro compañías tenemos Movistar tenemos Vodafone tenemos Orange y tenemos más móvil bueno entre las cuatro tienen prácticamente el 90% de la cuota de mercado con lo cual vemos un ejemplo un ejemplo más en el que tenemos cuatro empresas que prácticamente dominan todo aunque luego tengamos algunas otras compañías más pequeñitas ¿por qué decimos que en este caso es un producto homogéneo? porque en este caso el producto que nos venden es exactamente el mismo que es ese servicio de llamada si yo ahora mismo te llamara por teléfono tú no tendrías ninguna manera de saber si te estoy llamando por Vodafone por Orange por Movistar o por más móvil sin embargo en otros oligopolios sí que tenemos productos diferenciados yo te he puesto ahí el ejemplo de Coca-Cola y Pepsi bueno pues Coca-Cola y Pepsi tienen prácticamente el control total de lo que sería el mercado de los refrescos ojo cuando hablamos de refrescos no me refiero solo a lo que es Coca-Cola y Pepsi en sí sino que estas compañías pues tienen además Fanta tienen Aquarius tienen Stee Sprite 7up tienen prácticamente cualquier refresco que te imagines lo tienen entre los dos bueno pues en este caso son obviamente productos diferenciados está claro que yo puedo diferenciar claramente una Fanta de una Sprite de una Coca-Cola o de una Pepsi bueno pues en este caso fíjate que prácticamente son solo dos empresas las que dominan todos los refrescos y en este caso cuando en el oligopolio tenemos solo dos empresas suele recibir el nombre de duopolio por lo tanto como has podido comprobar en ocasiones vamos a tener oligopolios en el que los productos van a ser homogéneos como en la telefonía móvil y en otras ocasiones serán diferenciados como en los refrescos ahora vamos a la tercera de las características que es que en los oligopolios suele haber barreras de entrada recordemos que ya vimos en clases anteriores que una barrera de entrada es todo aquello que dificulta que entren nuevas empresas claro esta es la principal razón de que tengamos como hemos visto pocos vendedores claro tenemos pocos vendedores porque hay estas barreras de entrada que impide que entren nuevas empresas a poder vender el producto pues bien estas barreras de entrada ya las estudiamos en otro vídeo cuando vimos la competencia perfecta pero vamos a hacer un rápido recordatorio de que había principalmente tres por un lado teníamos restricciones legales las restricciones legales que normalmente pues son una especie de licencias supervisos que se necesitan para poder montar una empresa en un determinado mercado ejemplos muy clásicos son las gasolineras y las eléctricas si nos damos cuenta en la mayoría de países pues tenemos que son oligopolios es decir que hay unas pocas gasolineras que tienen un gran control del mercado y que tenemos unas pocas eléctricas en el caso de España por ejemplo las gasolineras principales son Repsol y Cepsa que son más del 50% del total aunque luego obviamente hay otras muchas que son chiquititas un segundo tipo de barrera de entrada es la necesidad de inversiones es que en algunos mercados si se quiere entrar a producir se necesita una gran inversión inicial esto ocurre en el mercado de los microprocesadores de ordenador en donde si se quiere desarrollar un nuevo microprocesador tienes que invertir una gran cantidad de dinero en investigación estamos hablando de millones entonces no va a haber muchas empresas que se arriesguen y que digan oye vamos a gastarnos millones en investigar para empezar a desarrollar el microprocesador y luego a lo mejor no tener éxito esto es uno de los motivos en el que en este mundo en este mercado tenemos principalmente dos empresas que son Intel y AMD si tú miras tu ordenador con casi toda probabilidad el microprocesador va a ser o bien de Intel o bien de AMD porque entre los dos son prácticamente el 100% del mercado en este caso vemos que esta necesidad inicial de muchas inversiones es una barrera de entrada que dificulta que entren nuevas empresas y por último tenemos las ventajas en costes las ventajas en costes suelen cuando una empresa se hace muy 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 grande y puede crear grandes fábricas con máquina muy avanzada que le hace producir más barato entonces como produce más barato que nadie puede bajar los precios y las nuevas empresas que entran no se pueden permitir precios tan bajos porque no son capaces de producir tan barato un ejemplo aquí muy claro lo tenemos con Zara Zara ya dijimos que es una de las empresas más grandes del mundo tiene tiendas distribuidas por todos los países muchísimas fábricas y al final produce muy barato y puede bajar los precios y eso hace que cada vez más empresas pequeñas de tiendas de ropa estén cerrando porque no pueden competir contra Zara bueno pues este mercado de la ropa poco a poco vemos que se está convirtiendo en un oligopolio con empresas muy potentes como por ejemplo Zara Primark H&M etcétera seguimos estamos viendo un montón de oligopolios luego tenemos una cuarta característica y es que hay interdependencia en las decisiones de las empresas esto quiere decir que como al final del truco de mercado hay unas poquitas empresas las decisiones que toman unas van a afectar a lo que haga la otra tanto en características del producto como en el precio yo te he puesto ahí un ejemplo muy significativo que es el del mercado de los smartphones en donde tenemos un oligopolio formado por principalmente cuatro empresas que son Apple Samsung Huawei y Xiaomi que controlan prácticamente el 80% del mercado cuando decimos que tenemos interdependencia en las decisiones estamos diciendo que al final cuando una de estas marcas toma una decisión tiene que tener en cuenta que sus rivales van a responder es decir si de repente Xiaomi mejora sus cámaras pues al poco tiempo vemos como Apple o Samsung de repente también hacen una mejora esto es muy significativo también en lo que ocurrió con el tamaño de las pantallas hace unos años Apple era muy reacio a poner pantalla grande en su teléfono móvil de hecho si nos fijamos en el iPhone 4 y en el iPhone 5 la pantalla no era muy grande sin embargo en esos años Samsung creó el Galaxy con una pantalla que era grandísimo y sus clientes empezaron a comprarle a ellos y vemos que la gente compró menos iPhones que sucedió que en ese momento Apple dijo uy tenemos que reaccionar porque si la gente está comprando a Samsung por la pantalla más grande pues nosotros tenemos que vender también una pantalla mucho más grande y por eso hemos visto que en los últimos años pues la pantalla de los teléfonos de Apple los iPhones son mucho más grandes en definitiva que como son unas poquitas empresas las que compiten entre ellas se vigilan y tienen que tener en cuenta que cuando toman una decisión su rival va a responder y para terminar fruto de todas estas características surge una característica número 5 que es que las empresas tienen capacidad para influir los precios si miramos en todos estos oligopolios tanto puede ser el de la telefonía móvil el de los smartphones el de la electricidad las gasolineras el de los ordenadores en todos estos casos las empresas se aprovechan de que son unas pocas las que dominan el mercado y de que no hay muchas empresas que puedan competir con ellas por tanto se aprovechan como decimos de que no tenemos muchas alternativas y eso es al fin y al cabo lo que les permite subir los precios por tanto esa es la principal consecuencia de que tengamos unas pocas empresas que dominan el mercado que al final lo que va a ocurrir es que se van a aprovechar nos van a subir el precio y los principales perjudicados como siempre son los consumidores con esto terminamos la clase de oligopolio y ahora vamos a ver que cuando surge uno de estos oligopolios las empresas tienen dos opciones cooperar o competir pero eso lo veremos en la siguiente clase y bueno ya lo viene lo de la competencia monopolística que son siete minutos veintiséis eso ya depende de usted ¿no? ¿quiere monopolio natural? el monopolio natural este Mariluz es un monopolio en la cual ¿no? los productos que ofrece ¿no? son de elevados costos y antes de terminar para poder determinar la competencia pues no es preferible pues no guiarla hacia una sola empresa dominante ¿no? porque como tiene varios elevados costos fijos eso puede generar ¿no? una mala competencia ¿ya? entonces importante destacar esto ¿no? bien entonces en cuanto a lo que es estos videos ya podemos notar o podemos darnos cuenta de estas de este tipo de videos de la clase ¿no? ya bien listo entonces hasta aquí llegamos en la clase el día de hoy la próxima semana vamos a ir resolviendo pues no otros temas más ¿tienen alguna pregunta por ahí muchachos? ¿alguna pregunta por ahí? a ver